Programas especiales en este tiempo de fiestas navideñas. Y llegan llenos de misterios, de enigmas que poco tendrán que ver con las fechas que vivimos. Para comenzar iniciaremos el viaje yendo al encuentro de animales insólitos. Un viaje de la mano de un antropólogo al encuentro de seres desconocidos pero legendarios. Seguiremos yendo hasta el cementerio para acompañados de su guardián descubrir datos sobre el hombre perro. Y seguiremos ruta por lugares poco conocidos de una parte de nuestra tierra donde según dicen, mora el misterio. Terminaremos preparándonos para un contacto que anuncian será inminente. Este es el cuaderno de ruta de los viajes que hoy te proponemos y lo hacemos con una sola intención, que disfrutes de ellos. Estos son los argumentos que nos hemos preparado solo con el deseo de que disfrutes de la radio mientras vivimos estas fiestas. Y comenzamos con misterios. Tras esa introducción nos vamos a descubrir algunos extraños e insólitos animales. Ponemos rumbo hacia Galicia a la búsqueda de algunos de sus misterios. Nos haremos acompañar de un antropólogo que la conoce bien. De su mano descubriremos lugares y sobre todo animales míticos que aún se muestran en esa geografía mágica. Aves como la rampoña y el pájaro de lluvia, serpientes que comen niños o dragones que habitan en cuevas. Hablaremos de monstruos marinos y por supuesto del Wagner, un animal salvaje con aspecto demoníaco. Acompáñanos en esta ruta de descubrimiento en una tierra mágica. Iremos con un guía de excepción. Y nos vamos. Nos vamos hasta Galicia a hablar con un antropólogo de encuentros con animales insólitos. Rafael Quintia Pereira, nuestro invitado. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco. Vale, igualmente. Antropólogo y profesor tutor de la UNEF, ¿eres? Sí, sí, de antropología. De antropología. Cómo me gusta, mira, me gustaba y me gusta la antropología. Sí, a mí también. ¿Verdad? Y has hecho un trabajo hablando de encuentros con animales insólitos en Galicia. No podía ser en otro lugar, ¿no? ¿Por qué Galicia? ¿Y qué es la criptozoología? Si nos puedes dar unos pocos datos. Bueno, Galicia, porque yo soy gallego, mi ámbito de trabajo en el antropológico es Galicia y además, bueno, es un paraíso, ¿no?, para todos los temas de mitología y sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. Y me interesaba este campo porque entronca, digamos, seres que están recogidos en nuestra mitología con experiencias que tiene la gente y que, de alguna manera, bueno, pues, se relacionan, ¿no?, esas visiones de esos seres, pues, con algunos seres mitológicos y otros con seres de la criptofauna, ¿no? Entonces, es un viaje entre la zoología, la zoología desconocida y la mitología. Lo bueno que has hecho es que en tu trabajo has recopilado testimonios de gente que ha dicho estar en contacto con estos seres o los ha visto. Sí, claro, sí, sí. Es lo bueno que tiene hacer trabajo de campo que realmente recoges directamente testimonios de gente que ha tenido encuentros con animales que son difíciles de identificar y que muchas veces tienen similitudes con esas figuras de nuestro folclore. Vamos a descubrirlos esta noche. Comienzas parte de tu trabajo hablando de felinos de enorme tamaño. ¿Por dónde empezamos? Hay uno que me llama mucho la atención, el Loverno. Sí. Loverno, que no es el Lobezno, sino Loverno. ¿Qué es este bicho? ¿Quién es? Sí, Loverno, pero una de las variantes del nombre también es Lobezno. Ya lo recogió, bueno, el ilustrado Fray Martín Sarmiento en 1760. Habla del Loverno o Lobezno. Bueno, pues esto es un ser mitológico que vamos a ver cómo se corresponde a una realidad o hay un fondo de realidad en esto. Es una especie de animal de felino de gran tamaño con cuerpo moteado. Se le atribuyen propiedades extraordinarias como la capacidad de paralizar con la mirada, de ver incluso a través de las paredes. Hay determinados lugares de Galicia donde se dice que habita, ¿no? Pues, bueno, la penagoía... Bueno, hay varias referencias de lugares concretos, ¿no? Pero lo cierto es que hay gente que describe tener encuentros con felinos de este tamaño, ¿no? Entonces, de tamaño considerable y a raíz de los estudios también, bueno, de la bibliografía que existe, pues sabemos que desde hace siglos se habla de la existencia de estos felinos, ¿no? Por eso hay investigadores que relacionan estos seres y estos encuentros con estos gatos grandes, ¿no? Con la posible existencia del lince ibérico o incluso del lince boreal, que era mucho más grande y se considera extinto, ¿no? Entonces, hay trabajos serios de investigación respecto a la posibilidad de la supervivencia de estos felines, de estos linces en determinadas zonas boscosas de Galicia. Pero lo curioso, según cuentas aquí en este artículo, en este trabajo que haces, es que el loberno ataca a los animales domésticos chupándoles la sangre e incluso se cuelan cementerios para devorar a los cadáveres. Y si te lo encuentras, solamente con su mirada te puede paralizar con una sola mirada. Increíble, ¿no? Sí, eso se dice de animales que realmente tienen una gran carga simbólica, como es el lobo, la serpiente o el loberno. De los tres se dice que tienen el poder de paralizar con la mirada. Incluso hay relatos que dicen que son capaces de impedir que dispare un arma, bloquear un arma con ese poder de fascinación que tiene la mirada. Pero lo cierto es que yo he recogido testimonios de animales atacados y la gente te dice que eso no pudo ser un lobo porque ha tenido que saltar una tapia de tres metros de animales que han sido desangrados. Y muchas veces la gente lo relaciona con la posible existencia de estos felinos que uno de los nombres que reciben en Galicia es Keisha. También se refieren a ellos como tigre de la serra, es decir, el tigre de las sierras. O sea, la gente habla de felinos de mediano tamaño que atacan a sus animales. Sin embargo, algunos investigadores, Rafael, y lo habías adelantado antes, dais la posibilidad de que en vez de ser un animal mitológico, sea un lince, un lince ibérico o incluso lince boreal que es más grande todavía, que pensabais que estaba extinto pero que puede haber quedado todavía en esas sierras y en esos lugares remotos de Galicia. Sí, sí, por las descripciones que da la gente, realmente la gente ve felinos grandes, no son gatos abandonados, ¿no? Hay muchos testimonios y descripciones a día de hoy de estos felinos. También hay casos, como te digo, constatados de ataques, que bueno, que un ataque a un animal es difícil distinguir cuando es un lobo, cuando puede ser un perro salvaje, pero cuando el animal está dentro de un cercado, dentro de un corral que requiere ya una agilidad para entrar en ese sitio, pues ya nos hace más fácil entender que pueda ser un felino, ¿no? Y incluso testimonios de cazadores que no hace muchas décadas dicen haber cazado este tipo de seres. Entonces, sí es posible que ahí detrás de estos encuentros, detrás de esa figura mítica del noverno, esté posiblemente un lince ibérico o incluso el lince boreal, ¿no? Con lo cual esto sería una especie como de búsqueda del tigre de Tasmania, ¿no? Qué curioso. Lugares donde se haya visto, donde se puede localizar Peñagoya y en la sierra Acapelada, que lugar tan increíble, cerca de San Andrés de Teixido. Sí, sí, ahí se habla, pues que está el furado del noverno, es el hueco, el agujero del noverno, la cueva del noverno, y en este otro lugar que has comentado, la penagoía, entre ayuntamiento de Sermade y Muras, hablo de Lugo, pues también en esa montaña, en ese pico, en ese parallón rocoso, también se dice que habita el noverno. Cualquier cosa puede haber en esos lugares. Sí. En este trabajo antropológico que haces, recoges otro tipo de animales, aves. Por ejemplo, la rampoña, el rancañón, la cabra del aire, el pájaro de la lluvia. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo son estas aves? Sí, pues ahí tenemos, digamos, dos categorías, ¿no? Dentro de lo que es el mundo un poco más de la mitología. Aves que causan terror, que pueden raptar a niños, que pueden atacar a las gentes, ¿no? Aves que se describen como gigantescas, a veces que habitan en cuevas marinas, caso de la alondra, la zona de Güeu, o la rampoña negra, la zona de Carnota o el rancañón, ¿no? Estos son aves que tienen grandes patas y que se cuentan que son capaces de llevarse no solo a animales, sino a algún niño, ¿no? Pero después tenemos otras aves que entroncan más con el mundo de la muerte. Son pájaros de mal agüero, animales que se ven, pues, a la noche o como presagio de muerte unos días antes de que suceda un fallecimiento, pues, en una aldea, en un lugar. Es el caso del pachado de la lluvia, el pájaro de la lluvia, que se describe como un ave nocturna de gran tamaño. Yo he recogido testimonios que emite un sonido como si fuese una respiración entrecortada, asmática, me decían. O el caso de la cabra loca que grita, grita como una cabra, pero es un pájaro, un pájaro que no acaban de identificar la gente, ¿no? Oscuro, porque tampoco se deja ver muy bien y que siempre aparece unos días antes rondando aquella casa donde va a haber un fallecimiento, ¿no? Entonces, vemos como unos son de un carácter más mitológico, pero otros realmente los describen y existe la creencia de que estos pájaros pues pueden ser pájaros de mal agüero o presagio de muerte. Y luego hay avistamientos de aves también gigantescas, ¿no? Que vienen a reforzar, pues, estas viviendas también. Tú, de nuevo, has entrevistado a testigos que te contaban que lo habían visto. ¿Se sigue viendo todavía en la actualidad? Sí, por ejemplo, el caso de la cabra loca es muy habitual, ¿no? Escuchar ese pájaro que no acaban de identificar con esas especies de gritos, de chillidos y que ya te digo que lo asocian. Sabes que en Galicia hay una relación muy estrecha entre la muerte y la vida y, bueno, es un pájaro vinculado a este ámbito, ¿no? A este ámbito simbólico de la muerte. El pachado de la chudia también. Pero, por ejemplo, también se da el caso de que se están empezando a ver algunas aves que hacía muchas décadas, siglos incluso, que no frecuentaban nuestro territorio. Quizás por el cambio climático, por ejemplo, el caso de buitres, que tienen como plataforma, pues, Asturias, ¿no? Y entonces la gente, al ver esas grandes aves, que tampoco las tiene muy identificadas, pues rápidamente las asocia a algunas de estas historias. Entonces, que hablan de grandes pájaros que están viendo, que pueden atacar a la gente y que tú puedes deducir, pues, por el área en lo que te cuentan, que puede ser un buitre. Pero, ya te digo, también hay testimonios de otras aves que no sabemos catalogar, incluso de algún avistamiento de testigos de primera calidad, que nos están hablando de algo que parece increíble por la magnitud de esas aves, ¿no? En 2017, cuentas aquí, varias personas, entre las que estaba un naturalista, contemplaron, desde luego, un ave de una envergadura de 5 metros. Increíble. Increíble que todavía haya cosas que no solamente estén en el folclore, sino que se estén viendo y que no se sepa lo que son, ¿verdad? Sí, claro. Por eso te digo que es como un viaje entre el folclore y la criptofauna, porque el avistamiento de aves o de animales que no son identificables fácilmente con la fauna conocida, refuerza la creencia en este tipo de seres. Y posiblemente, bajo la idea de uno de estos seres, haya un sustrato de realidad. El caso que dices, pues, en 2017 estamos hablando de Lugo, ciudad, un barrio del centro de la ciudad, avistamientos a la tarde, junio, 9 de la noche en junio en Galicia, es de día, es de día hasta las 11 de la noche. Y en este caso, el testimonio lo ha recogido una persona, para mí, obviamente, de toda confianza, porque es un compañero, es un compañero también de la Sociedad Antropológica Gallega, y es naturalista, ¿no? Y él estaba jugando al baloncesto, o sea, ni siquiera estaba, bueno, predispuesto a ver algo así, jugando al baloncesto con su hijo y varios chicos más. Y de repente vieron pasar un ave, pues, como a 500 y 1000 metros. Él calculó bien la distancia por las referencias del paisaje, la orografía, y él me decía, un ave grande, oscura, negra, ¿no? De color negro, y que tenía una envergadura entre 4 y 5 metros de punta a punta del ala. Eso es, hoy en día no hay, en la península ibérica, no hay ningún ave de este calibre, ¿no? Él me decía que se le parecía, lo único que le podía recordar era al águila de Haas, que fue una de las grandes aves, ¿no? De rapiña que existieron, pero que se extinguió hace más de 500 años. Espacio en Blanco Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas Con Miguel Blanco Y esta noche con Rafael Quintia Pereira, antropólogo, buscando explicación a algunos animales extraños que se han visto o se están viendo en Galicia. Vamos con bichos simpáticos que gustan mucho a la gente, los ofidios, las serpientes. Serpientes que incluso se comen a los seres humanos. Sí, sí, hay muchos relatos, ¿no? Aquí ya entramos en el campo de la mitología, cuevas donde habitan serpientes como Acoba de Aserpe en Guitiriz, o en el Caurel, ¿no? En Tadalastra, la cueva de Tadalastra, O en el Castro de Toña, que se cuenta la leyenda. Bueno, hay muchas leyendas de serpientes gigantescas que demandan incluso ofrendas, ¿no? Por parte de los vecinos que tienen que darles de comer un cerro, tienen que darle una oveja. Incluso hay casos en que atacan a las personas, ¿no? Pero más allá de estas leyendas, lo cierto es que también tenemos testimonios de avistamientos de serpientes de gran envergadura. No hablamos, obviamente, de anacondas, pero para lo habitual de la fauna local, pues bueno, serpientes de más de dos metros, incluso tres metros, pues se han avistado y han causado, bueno, pues temor, ¿no? Entre la gente que ha tenido este tipo de encuentros, ¿no? Incluso hay alguna famosa, como aquella del barrio de las Maravillas, en el pueblo de Tribes, que se comía a los gatos, ¿no? Y tenía como coto de caza, pues una zona urbana. Qué curioso. ¿Y serpientes que hacían ruidos como las gallinas? Sí, sí, sí. De las serpientes también se cuentan muchas historias, ¿no? En Galicia, eso que tiene la posibilidad, el poder de paralizar con la vista, que ladran, que emiten sonidos como las gallinas. Sabes que hay una creencia muy extendida, no son en Galicia, en otros sitios, que las serpientes tienen la capacidad de entrar sigilosamente en las cuadras de los animales y, bueno, mamar de las tetas, ¿no? De las vacas, incluso de las mujeres cuando están durmiendo en la cama y están con los niños que están criando, ¿no? Se dice que tienen un mamar muy dulce que incluso va a engañar a los niños y le meten la cola. Esos son los relatos, ¿no?, de la tradición oral sobre estas creencias. Pero lo cierto es que en Galicia la serpiente, no lo cuento en el libro, en el libro, pero en el artículo, por el motivo, pero tiene un carácter ambivalente. Por una parte tenemos ese carácter un poco negativo, ¿no?, que viene también de la mano del cristianismo, pero por otra parte conserva también unas cualidades positivas, ¿no? Y hay determinados lugares en Galicia donde hay petroglifos, grabados rupestres de serpientes, como en el castro de Penalba, donde la gente que no podía, las parejas que no podían tener hijos, por ejemplo, iban allí a hacer una ofrenda de leche, dejarle un cacharro, una taza de leche delante de ese grabado, y después tenían relaciones sexuales pensando que esa ofrenda de leche a las serpientes facilitaría la fertilidad y la procreación. Incluso hasta los años 60, en algunos sitios, para facilitar el parto, las mujeres se ponían una camisa de serpiente en algunas zonas de Galicia alrededor del vientre para facilitar el parto. O sea que tiene connotaciones positivas y la camisa de serpiente se utiliza no solo como amuleto, sino como remedio curativo en la medicina tradicional gallega. Es decir que la camisa de serpiente es la piel que suelta... Sí, la piel, claro. La serpiente es un animal que renueva su piel, un animal en contacto con la tierra, un animal telúrico, un atributo de las deidades asociadas a la tierra y a la regeneración, y ese carácter aún perdura en muchas de las tradiciones y las creencias de la cultura gallega. Incluso aquella de que las serpientes, cuando son viejas, le salen alas y salen volando, salen volando a determinados lugares, entre ellos uno que es el Monte Larouco, que es una montaña sagrada que está entre Galicia y Portugal y es uno de los destinos de estas serpientes aladas que se hablan. A nuestras compañeras aquí las tengo, les gustan mucho las serpientes. Sí. Casi terminando, nos vamos al mar. En Pontevedra se hablaba de sirenas. Sí, los relatos, claro, Galicia tiene más de mil kilómetros de costa, las sirenas del Atlántico no son las sirenas mediterráneas, que sabemos que las sirenas de la mitología clásica son mitad mujer, mitad ave, las sirenas del Atlántico, son las sirenas mitad mujer y mitad, bueno, pez. Pez, sí. Sí, en la zona de Pontevedra, en Mogor, se hablaba de la existencia de una sirena, en la ría de Vigo también una sirena que habitaba en una especie de poza de un río, curioso, la poza de Amoura. En la costa cantábrica de Lugo se habla de la más famosa, la Marushaina, hay unos farallones en la costa, unas islas con unas brutas donde dicen los marineros que ahí habita la Marushaina e incluso que los atrae con sus voces y también te contaban que les calcetaba calcetines para que los marineros no pasaran frío. Es curioso porque hace muy poco he estado entrevistando a marineros de esta zona y me decía que para las mujeres esta sirena tenía una connotación negativa porque decía que atraía a los marineros para que se estrellasen contra las piedras, pero para los marineros era positiva porque decía que les ayudaba y que incluso les calcetaba calcetines. Pero sí me contaron, por ejemplo, el caso de un naufragio frente a estas islas, a estas rocas donde habita la Marushaina, donde el capitán no quiso abandonar el barco, se quedó en el barco haciéndose cargo del timón hasta esperar un rescate y al día siguiente el barco estaba allí pero el hombre había desaparecido y corre el rumor en la zona de que se lo llevó la Marushaina. Y terminamos con el terrorífico Wagner. ¿Quién es este personaje o qué es este personaje, Rafael? Este es uno de los personajes más desconocidos. Últimamente se está realizando una serie de proyectos que cuestan valor de este ser. Incluso hay grupos. Luana Lubre, uno de los grupos más famosos de música folga llega, le ha dedicado una canción. El Wagner es un ser del que tenemos testimonios históricos del siglo XV. En este caso de un obispo armenio, el Martin de Acedián, que peregrinó a Compostela y terminó su camino, como debe ser en Finisterre. Y en ese tramo entre Santiago y Finisterre narra en sus memorias el encuentro con este terrorífico Wagner que habitaría por la zona de los montes de Olveidoa Olveidoa y que según la gente era capaz de matar a 20 personas. 20 personas no eran capaces de luchar contra el Wagner. Y este hombre tuvo un encuentro, salió indemne y cuando llegó a una de las aldeas que lo acogieron por la noche, pues los vecinos, eso es lo que cuenta él, se quedaron sorprendidos de que se hubiese salvado de un encuentro con una criatura de este calibre. Hay autores que lo relacionan con la famosa bestia de Yegodén, hablan de un lobo gigantesco, hablan de un lobo que podía estar enfermo por la rabia, otros dicen que sí, podía ser un oso. Bueno, hay muchas teorías, hay muchos investigadores que se están acertando a esta figura, pero el caso es que tenemos esa crónica histórica del siglo XV de un encuentro con un ser que a día de hoy no se puede catalogar en ninguna de las faunas conocidas y que causaba el terror en esa zona y era capaz de devorar o derrotar a 20 hombres a la vez. Rafael Quintia Pereira es nuestro invitado. Veo la cantidad de premios que te han dado, Rafael, no me extraña. Gracias por el viaje que nos has hecho a través de ese trabajo que has realizado por Galicia. Y la última pregunta, ¿se están perdiendo estos relatos? Quizá ahora ya la gente no mira el monte, la gente joven está mirando una pantalla y ahí no sé si aparecerá el Wagner o las sirenas. Sí, lo cierto es que bueno, en el momento que se rompe esa cadena de transmisión oral de las generaciones mayores a los más jóvenes, pues se va perdiendo parte de esto. Mucha gente, sobre todo en el ámbito urbano, pues desconoce todo este mundo mitológico. La paradoja es que conocen la mitología de otros lugares, se alimentan de mitología de los cómics de la Marvel cuando aquí en nuestro territorio tenemos cosas mucho más interesantes y se desconocen. Pero aún es posible, esto aún está vivo, gracias a Dios o a los dioses o a quien sea, aún está vivo y aún se puede salir y hablar con la gente y recoger estos testimonios, toda esta mitología viva o estos encuentros con estas otras cuestiones, estas realidades que transitan entre el mundo de lo imaginario, el mundo de lo mitológico, de lo sagrado, porque la mitología es la historia sagrada de un pueblo, y de la realidad tangible y cómo a través de la cultura cada uno va interpretando estas realidades de distintas formas. Gracias por no dejar que se haya perdido, que no se pierda esta memoria, esta tradición tan poderosa de nuestros pueblos. ¿Forma de contacto contigo, Rafael? Bueno, pues a través de Facebook, por ejemplo, Rafa Quintilla, o bueno, tengo un blog, últimamente no estoy muy activo porque no tengo mucho tiempo, pero también, bueno, si me buscan en internet Rafael Quintilla no tendrán problema para encontrar el blog o en Facebook, por ejemplo. Súper agradecido, gracias. Nada, a vosotros. Que sigas investigando y que vengas a contar los de Espacio en Blanco, y gracias por esa labor, como decía, de no perder esa memoria colectiva de nuestros pueblos. Sí, esto es de lo que se trata, ¿no? Si olvidamos de dónde venimos, pues malamente sabremos a dónde vamos. Sí, señor. Fuerte abrazo, Rafael, gracias. Nada, un abrazo. Hasta pronto. Y seguimos. Este programa en el que han llegado un montón de animales, hay un segundo tema que nos va a seguir hablando también con algo parecido, el guardián del cementerio. Nuestro compañero nos lo ofrece. Bueno, vamos hasta Málaga a encontrarnos con un guardián muy especial, el guardián del cementerio, para hablar de cosas misteriosas. Sergio Llorenz, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Nos han pillado hablando de sexo y decían que este es un programa serio, Sergio, que tenía que ver el sexo con el misterio y con todas estas cosas. Y encima ahora se ríen. Se ríen de nosotros, ¿eh? No, se estaban riendo de nosotros antes, sí, sí, sí. Era curioso porque estaba, eso lo cuento a los oyentes, estábamos preparando quizá un nuevo capítulo en el que Sergio nos va a hablar de sexo, de prostitución y algunas reglas que en la alta edad media tenía la Iglesia acerca de la práctica del sexo y es increíble. No sé si lo tienes a mano y lo adelantamos y luego nos vamos. Sí, claro, estamos aquí hablando de la edad media, aunque la gente suele idealizar épocas pretéritas, hay que decir que la Iglesia en el pasado tenía una serie de prohibiciones lo que se refiere a las prácticas amatorias. Cuando ya practicas amatorias te refieres al sexo, ¿no? A sexo puro y duro. Vale. Entonces, bueno, pues ellos, doctores de la Iglesia, decían que el sexo no se podía practicar ni los miércoles, ni los viernes, ni los domingos de todo el año. Es decir, vamos a ir sumando. Espera, ni miércoles, ni viernes, ni domingo. Exacto. Toma nota. Vamos sumando. 96 días. Luego no se podía practicar el sexo en el periodo menstrual, lo que equivalía más o menos a 60 días al año, ¿vale? Vale. También estaba prohibido la coyunda antes del parto, es decir, 90 días. Vale. Tampoco se podía disfrutar del amor después del parto, 33 días, íbamos sumando. Bien. Luego las festividades varias tampoco se podía practicar, que eso equivale a un número de 30 días. ¿Tampoco en fiestas se podía practicar? Tampoco, tampoco. Estaban así obsesionados con esto, siempre pensando en lo único. Vale. Y entonces, pues la cuarentena de Navidad, de Pascua y de Pentecostés, tampoco eran aptas, lo que para disfrutar el conyugal eso equivalía a unos 120 días, ¿vale? Es decir, que si sumamos todas estas prohibiciones de la Iglesia, pues salía para el hombre a practicarlo menos cuatro días y para la mujer menos 27. Es decir, que... Que no se podía practicar nada. No se podía practicar. Bueno, buena prueba de que aquello no hacía mucho caso, es que nosotros, tanto los oyentes de Espacio en Blanco como nosotros seguimos aquí, es que gracias a que esto no se siguió a rajatabla, podemos contarlo. Bueno, esto es alguna de las cosas de las que nos va a contar, si Dios quiere, el guardián del cementerio. Hoy nos vamos a otros asuntos. Nos vamos a descubrir a quizá lo que se llamó el hombre perro de Michigan, Sergio. Exactamente. El hombre perro de Michigan, tengo que contar que es una de las leyendas que se convierten en realidad y que yo estaba investigando, que llego hasta esta historia de rebote. Yo estaba concretamente en Montana, investigando acerca de un libro que yo quería realizar, una biografía sobre General Caster, y por diferentes razones, que son muy largas de contar aquí en esta mágica madrugada, pues me llega la noticia de este perro, hombre perro de Michigan, que me deja realmente con los pelos de punta y empiezo a realizar una investigación en el terreno, allí en Estados Unidos, que vamos a contar ahora para todos nuestros oyentes. Montana debe ser un estado muy especial, ¿verdad, Sergio? Sí, Montana es un sitio espectacular, por la naturaleza, por la gente, por la historia, y bueno, yo estaba allí, como digo, realizando esa investigación cuando me topo con esta idea. También hay que decir que mi chica también se sintió bastante bueno para visitar los Estados Unidos. Mucho bosque, ¿no? Mucho bosque, además profundos y oscuros bosques, lleno de leyendas, de figuras extrañas, mucha historia también, por supuesto, y es un lugar para los amantes de la naturaleza, para gozar allí en vivo. Vale, pero también hay misterios. Y quizá comienza la historia el 1 de abril de 1987. Sí, en 1987 John O'Malley y su productor Steve Cook, que, bueno, trabajaban en un programa de radio, pues deciden hacer una especie de broma macabra que llevaban bastante tiempo preparando para el Día de los Inocentes. Bueno, en el mundo anglosajos se llama First Day, el Día de los Tontos, que es el 1 de abril. El caso es que Cook había compuesto un poema sobre una extraña criatura, mitad hombre y mitad perro, una bestia que recorría los oscuros bosques de Michigan y que se aparecía, según cuenta la leyenda, cada siete años, en un periodo de diez años. Lo que viene a decir que cada diez años, cuando en ese periodo, uno de esos años, pues terminaban siete, la bestia, pues aparecía, este de Michigan Dogman, como le llaman en inglés, pues se aparecía a diferentes personas. ¿Pero esto, Sergio, era una broma de que estaban montándose estos dos colegas, John y Steve, o era una leyenda que habían recogido y que hicieron el poema e incluso música? Vamos a ver, yo de lo que he podido investigar, ellos siempre han dicho y han mantenido de diferentes entrevistas que ellos no sabían nada de esta historia y que estaban intentando provocar, porque en el poema que viene la canción, que luego se llamó The Legend, porque eso se transformó en una canción, pues ellos invitaban a la gente a decirles si el monstruo había aparecido. Ellos lo que hicieron es recoger todas las leyendas que existían en Estados Unidos y especialmente en esta zona de Michigan sobre esta extraña criatura, de la cual, por cierto, ya viaban las propias leyendas de los chilienes y de otros tribus de estos pueblos nativoamericanos. Plantearon, quizá podríamos hacer nosotros algo así para alguna noche, Sergio. Exacto, podríamos hacer una especie de composición, de letra y intentar provocar al misterio, que tampoco está nada más. Que apareciera algún fantasma ahí por tus cementerios en esos sitios. Exactamente. Entonces, los dos colegas de la radio, como digo, John y Steve, hicieron el poema, hicieron una musiquita y lo que pretendían es que los oyentes llamaran a la emisora diciendo algo con respecto a esa invención, entre comillas. Exactamente. La idea era, obviamente, buscar audiencia y comprobar hasta qué punto, bueno, pues la leyenda era cierta, ¿no? Al principio, la verdad es que no ocurrió absolutamente nada. Estaban bastante descorazonados. Nadie llamaba. Nadie llamaba, nadie llamaba. Y hasta que de pronto empezaron a remitirse o a recibir en estudio un montón de gente que decía que habían sido, incluso hablaban algunos de ser víctimas de estos animales, aunque hay que decir que en ningún caso se registraron ningún tipo de violencia. y empezó el misterio a acudir en masa. Y esa historia medio inventada comenzó aparentemente a hacerse realidad, ¿no? Y hubo un primer encuentro, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que mucho antes de que ellos empezaran, en 1987, concretamente 100 años antes, pues ya había en el contado de Westford pues ya empezaron unos leñadores que se toparon con esta criatura, este Dogman, ¿no? ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? Bueno, siempre la descripción que hacen todos los testigos es una criatura que tiene cuerpo de hombre, cabeza de perro, a veces se ha llegado a describir a la inversa y siempre cubierto con mucho pelo y que es capaz de andar a dos patas, ¿no? Qué curioso. Esto ocurría en 1887, pero hubo otras extrañas apariciones un poco más tarde, ¿no? Sí, en 1937, en París, en Michigan, Robert Forney fue atacado por perros salvajes, ¿no? Parecían que era una manada y en el que uno, los propios testigos y víctimas lo describieron, iba a dos patas. Algo que es muy curioso porque es el único caso, al menos que yo tenga registrado en mis archivos, en el que ha habido un tipo de violencia, pero es cierto que había perros, de verdad, que también iban acompañados de este supuesto dogma. 1961, otro caso también en una fábrica. Sí, esto ya se acerca un poquito más a nuestro tiempo. Hay un vigilante nocturno que estaba haciendo su ronda en una fábrica, por cierto, una fábrica rodeada de bosques profundos en el Big Rapid, allí en Michigan. Hacía mucho frío, aquella lejana madrugada, evidentemente, el hombre tenía que calentarse con su café cuando de pronto vio la alambrada, pues una especie de criatura extraña. Al principio él pensó que se trataba de un lobo gris, un lobo bastante grande, y el vigilante, ni corto ni perezoso, pues fue a por su cámara en una kodak sin de 35 milímetros, muy populares en su momento, en aquel tiempo, y tentó inmortalizar lo que parecía ser una figura de 7 feet, de más de 2 metros de altura, si lo traducimos al español. La criatura estaba bastante bien iluminada porque estaba una luz, una farola, y él, ni corto ni perezoso, como digo, pues se lanzó a hacer unas fotografías, algunas están borrosas, pero se puede ver a la criatura allí. Hay que decir que nadie, absolutamente, en ningún lado ha podido demostrar que esto fuera parte de una especie de montaje, y hay que decir que el hombre también pasó muchísimo miedo en aquella lejana madrugada de 1961. Es decir, que aquella leyenda ya tenía pruebas, pruebas tangibles de que era algo real, y 2 metros, dices, que medía el bicho. Pues estamos hablando de unos 2 metros 13, 2 metros 17, era una cosa espectacular cuando se ponía de pie, de hecho le costó muy poco alejarse, cuando la criatura se ve, bueno, como suele ocurrir en estos casos, pues localizada, trepa por la valla y desaparece por el bosque. El hombre no daba crédito. Pero, bueno, es una de esas historias que yo creo que O'Malley y Cook usaron para hacer su canción de leyenda. Hubo más encuentros después de que lanzaran esta historia, ¿verdad? Mucho más cercanos a los otros ya. En el verano de 2004, por cierto, había 3 muchachas, 3 senderistas, que estaban caminando en la reserva natural de Abbonbottom. Es un sitio, por cierto, espectacular, lleno de misterio. Algún día hablaremos de este sitio con más detenimiento. Es una zona llena de bosques, oscuros pantanos, hay muchas leyendas, muchas de ellas también terroríficas. Y, bueno, estaban a plena luz del día. Las excursionistas siguieron las grandes huellas de un animal que, como en el caso anterior, pues parecían pertenecer a un gran lobo. De pronto, parece que de la profundidad del bosque oyeron unos terribles gruñidos y, en fin, estaban un poco asustadas, pero en estos casos a veces siempre puede más la curiosidad. Y al atravesar un bosquecillo se encontraron con tres criaturas cubiertas de pelo gris que bebían en un lago, pero de una forma peculiar, porque estos tres seres bebían como hacemos los humanos, usando las manos cuando no tenemos vasos para beber. Algo que les impactó realmente a las tres chicas. Supongo que saldrían corriendo de allí, ¿no? Evidentemente, después de unos segundos, minutos de auténtico pánico y de desconcierto absoluto, pues las propias criaturas, a veces descubiertas, salieron corriendo a su vez a dos patas. ¿A dos patas? Sí, sí. Y vuelve a decir que las propias mujeres salieron corriendo, pero en dirección contraria. Extrañas historias, en este caso, el hombre perro de Michigan con algunos sucesos que parece que ocurrieron. 2007, mucho más cercano a nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, esta es una historia bastante peculiar porque estamos hablando de un prominente político del condado de Benzi, ¿no? Un señor que no tenía por qué estar en la carretera esa noche, no tenía por qué estar allí. Él, de alguna manera, sintió la necesidad de irse a conducir. Parece que estaba un poco nervioso. Empezó a conducir de madrugada, una noche oscura, fría, cuando de pronto al ir a poner las luces largas, en el claro de un bosquecillo aparece una figura devorando algo, ¿no? Luego lo que sería un ciervo y él, pues el representante de este público, bastante famoso en la zona, se apeó de su vehículo y se aproximó. Y unos pasos después pudo alumbrar una potente linterna a una criatura que una vez más viéndose sorprendida se puso a dos patas y tras unos segundos eternos pues salió corriendo en dirección al bosque, ¿no? El político, por supuesto, declaró después que la criatura estaba cubierta de pelo pero que era mitad hombre y mitad lobo. Tremendo. ¿Ya habían visto esta serie de seres, los antiguos pobladores, los indígenas que vivían en la zona? Sí, por supuesto. No hay que confundir también muchas de las leyendas de los Cheyens porque esta gente hicieron una especie de Dogman que fue una sociedad que creó a los Cheyens última hora para luchar contra la dominación blanca, una gente que ellos se empezaron a organizar para atacar a los blancos y defender a los blancos para defender su territorio, sus antiguas zonas creencias donde habían vivido desde tiempos inmemoriales. Pero sí es cierto que ellos conocían estas leyendas de una especie de criatura mitad lobo, mitad perro, mitad humano que se erguía siempre a dos patas y salía corriendo cuando detectaba la presencia humana. Por ahí sentimos pasos, Sergio, en esta noche brumosa que tenemos. 2017, estábamos en el poche de casa. Sí, había una pareja que vivía en un sitio, algo que es muy habitual en algunos estados de Estados Unidos, en los cuales viven en zonas foscosas, una casita, bueno, pues grande, de madera, y ellos vivían un tiempo allí, estaban retirados y de pronto la pareja afirma haber tenido encuentros con este tipo de criaturas. De hecho, en una ocasión vieron cómo desde el porche de casa una de estas monstruos empezó a acercar al propio porche de la vivienda, parece que no veía demasiado bien porque se acercó más de la cuenta y de pronto cuando vio a la pareja salió despavorido del lugar y la propia pareja pasó una noche como esta mágica madrugada donde cuando se relajan las sombras a veces se escucha una serie de ruidos y puedo imaginar lo que pasaba por aquella noche en la que por cierto escucharon muchísimos aullidos más de la cuenta en aquella zona. Cazadores ya casi terminando, todos son testimonios que has recogido tú. Sí, muchos de ellos recuerdo cuando yo estaba, esto fue un poco cuando después de haber escrito el libro sobre el liberalismo yo tenía intención de hacer esto de la biografía sobre Cáster y bueno al llegar a esa zona porque me estuve entrevistando una persona que tenía que ver con el otro libro que estaba preparando pues me pone en conocimiento y en la pista de mucha gente yo me entrevisto con muchos de estos testigos y lo cual una de las cosas más increíbles que no estamos hablando de leyendas infantiles es decir la mayoría de los testigos son gente preparada doctores había incluso hasta un científico y un oficial de policía quiero decir es gente preparada incluso el político que no gana nada inventando este tipo de historias nos vamos casi terminando a la colina del hombre muerto exactamente en Van Hill que está cerca de Gaylord y bueno estaba un señor que va en compañía de su padre su padre le habían detectado un cáncer terminal y era la última vez que iban a ir a cazar juntos ambos lo sabían y bueno pues estaban cazando en un sitio que se estaba oscureciendo demasiado rápido aquella tarde y de pronto pues escucharon un grito luego vieron también unas huellas grandes de lobo lo que pensaron que era un lobo y empezaron también a ver una imponente figura que emitía unos gruñidos espeluznantes esta figura fuera lobo o lo que fuera se levantó a dos patas cuenta el cazador que fueron dos minutos más largos de su vida yo todavía recuerdo como él me relataba esto a mí y tras estos 120 segundos que a él le parecen eternos el protagonista pues de nuestra historia pues corre hacia su coche y cuando arranca pues puede ver por el espejo retrovisor a estas criaturas es una cosa absolutamente espectacular mientras cuentas todo esto me acabas de recordar Sergio no solamente estos hombres están en Estados Unidos sino están en otros lugares vamos a ver el mundo está lleno de figuras extrañas todo el mundo lo más conocido es el Mothman y este tipo de figuras legendarias aquí existe incluso en Rusia en todo lo que es la antigua Unión Soviética hay leyendas en Alemania es decir figuras de este tipo no solamente el folclore tradicional americano sino europeo y bueno la pregunta es obligada ¿qué son estas estas criaturas? hay mucha gente que afirma puede ser alguna especie de raza animal que no hemos detectado que prohibir en alguna zona de muy difícil acceso para los humanos pero hay otras personas que afirman que esto es una especie de figuras o seres de otras dimensiones que de alguna manera se aparecen cada cierto tiempo y parece cuando colisionan nuestro mundo con el suyo es cuando se hacen aparentes a nosotros a los humanos yo te contaré algún día mínimamente lo he narrado una visión que tuve de un ser también que se levantaba de cuatro patas y va dos en la caldera de Taburiente en la isla de La Palma terminamos un bicho parecido a esto que estás contando me lo estás recordando terminamos con el cazador ese mismo cazador sí bueno ese hay otro otro cazador en 2018 es que estamos hablando de Edna Hill es el mismo él él luego pues fue a esta misma zona un poco obsesionado un poco intentando vencer a su miedo él cuando digo fue finalmente con su padre y esto creo que llevó compañía incluso llegó a otro hermano y concretamente pues le estaban en el bosque habían cazado ciervos aquella jornada estaban bastante contentos y estaban en una cabaña donde solían dormir y pasar la noche y concretamente escucharon cuando llegaban pues un crujido en la madera de la cabaña del propio porche de la vivienda que tenían detrás que era la suya fue un crujido luego producido obviamente por algo pesado luego dos el padre el hijo aunque era en su casa no lo dudaron y apuntaron sus rifles a aquella cosa y queriéndose también sorprendida pues empezó a saltar por la barandilla y bueno pues se perdió en los árboles le pregunté algunas veces por qué no habían disparado y de alguna manera creo que cuando vieron la facción de esta criatura ambos sintieron en su interior que era algo bueno era algo bondadoso a pesar de creo que era enorme de la cara que tenía vieron en esos ojos pues un animal bueno en cualquier caso pasaron aquella noche también esa madrugada llena de pánico llena de terror escuchando pues esos alaridos esa letanía punzante de esos cantos lobunos podríamos llamarlo de origen desconocido y el caso es que después de toda esta historia que crean como hemos dicho pues estos O'Malley y Cook aprovechando las leyendas de Michigan hay que decir que el mensaje queridos amigos de Espacio en Blanco es obligado hay que tener mucho cuidado al salir de noche de madrugada por oscuros bosques con eso nos quedamos será mucho mejor no salir de madrugada a los bosques ahí lo dejamos Sergio bonita historia ya hablaremos de alguien que tenía el doctor de la gracia narcisista con su miembro y otras extrañas historias que no se tienen que ver mucho con el misterio pero que son misteriosas mis compañeros se miran unos a otros dicen que estamos un poco raros hoy forma de contacto contigo guardián del cementerio pues siempre en Rebelde del Sur me pueden buscar también en Twitter Sergio Jorens Sergio K. Jorens y allí podré atenderles a todas las preguntas que quieran hacerme un abrazo fuerte cuidaros mucho igualmente gracias hasta luego hasta luego